hacia adentro por favor estamos listos para empezar toc toc show tan 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 chiquillos estamos listos por empezar el toc toc show de esta semana cómo les va muchachos muy buenas noches toc toc show no te sé por favor las lechas al revés son extraordinarias este es el toc toc show todos los miércoles a las 19.30 horas aquí en el instagram de fedetour sí chiquillos hoy día vamos a conversar con una persona extraordinaria pero antes por supuesto quiero contarles que este toc toc show conversaciones de barrio son básicamente nos juntamos todos los miércoles a hablar con alguien que tenga historia que sea ultra abulento y que nos cuente básicamente cómo se ha relacionado con esos lugares en los que ha vivido con esos barrios esas casas de esos vecinos cómo iba al colegio andaba en bicicleta jugaba la pelota le cargaba a su barrio amaba a su barrio cuál fue la primera casa que de verdad le volvió todo eso vamos a hablar hoy día vamos a tener un invitado muy entretenido pero nada de esto sería posible sin el gentil auspicio de toc 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 punto com una plataforma extraordinaria una plataforma que te permite por de pronto eh aquí está aquí está toda la información cáchense mira usted quiere saber de su barrio perfecto un toc toc puede saberlo quiere tasar su propiedad extraordinario o quiere arrendar quiere comprar mira todo entonces es que el toc toc es tan increíble que tú puedes saber incluso las características del barrio hay movilización cómo son en los servicios del barrio delincuencia sí me gusta me gusta es un barrio seguro toc toc te entrega esa herramienta eso es lo que tú necesitas toc toc punto com métase a toc toc punto com vamos a empezar a hacernos concursos en toc toc punto com y otro auspiciador de este show Weber es que los sacos de huevos vienen llenos de sueños así son huevos sacos de huevos mira porque vienen sacos ah por favor que gente extraordinaria de Sengoban número uno en pegamentos para la construcción para pegar los cerámicos el porcelanato para el frague hasta los muros cortinas todo adhesivo esto número uno en pegamento huevos ahora ¿por qué tan importante huevos? tiene 10 años 10 años 10 años mira aquí está 10 años producto garantizado 10 años de garantía extraordinario es que te digo los sacos de huevos vienen llenos de sueños chiquillos ahora déjenme revisar voy a ver si está nuestro amigo de hoy invitado vamos a ver vamos a ver hoy día tenemos invitado que no es chileno prepárense chiquillos prepárense chiquillos ¿dónde estará nuestro invitado de hoy? estoy buscándolo ¿quieren que les cuente? ¿saben quién es? ¿se imaginan quién es? ¿alguien sospecha quién es nuestro invitado? miren aquí está nuestro invitado de hoy del otro lado del charco ¿cómo estás amigo querido? muy bien ¿y tú? Federico ¿cómo estás? ¿tanto tiempo? esos son antiofos nada de cosas tiro ah mira oye y apareció tu señora sí sí porque ella es la que hace la conexión es la ya tienes community manager así es y no hay chiste porque está estudiando perfecto oye qué gusto de verlo don Ennio Carota yo creo que nadie se imagina que tu nombre ya venía tú venías predestinado ya para la cocina o no puede ser puede ser que me marcó bastante el apellido claro porque la gente aquí en Chile no sabe que tú te llamas Ennio zanahoria zanahoria extraordinario fenómeno fenómeno de Carota y nunca y nunca Carota oye y tú nunca pensaste en ponerle por ejemplo un show que se llama el show de la Carota ah buena idea hay hay un restaurante me parece en Estados Unidos que se llama Carota una cosa así o la Carota o algo por el estilo no nunca se me dio la verdad porque además es algo como que cuando yo iba era niño y iba al colegio era sujeto de bullying todo el tiempo con el apellido ese entonces como que no es que me gusta mucho digamos acá no porque la gente no cacha pero pero ¿sabes lo que me pasa? que en Italia hay apellidos muy bonitos muy power por ejemplo Carota por ejemplo zanahoria ¿cierto? pero por ejemplo Ginochio 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 Rodilla Rodilla Don Juan Rodilla Giovanni Ginochio ¿hay algún apellido Rodilla? en Chile no en español no 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 hay Rodillo ya evidentemente acá nadie se arrodilla sí aquí sí aquí la gente se arrodilla claro pero no hay un apellido Rodilla como digo eso Pechi por ejemplo claro pero 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 Ginochio sí es muy muy bonito digamos la origen de los apellidos de los nombres tienen mucha historia exacto ahí decían Sanelli claro fenómeno fenómeno muchísimo amico nosotros hemos tenido la fortuna de conversar en varias oportunidades y cada vez que conversamos lo pasamos increíble y hoy día yo quiero que conversemos de alguna manera de tu de tu historia en torno a los lugares las casas los barrios todas esas cosas que tú has experimentado en tu vida tú por de pronto naciste al otro lado del char en Torino a Torino perfecto a los pies de los Alpes del otro lado maravilloso y que yo le trato y que yo le trato explicar a la gente que Torino es maravilloso porque tal vez Torino es la ciudad italiana más francesa que existe bueno como tú dices en un momento dado le decían la pequeña París exactamente exactamente la y también se parece mucho a Barcelona también tiene con la diferencia que nosotros no tenemos el mar pero tenemos la misma influencia ellos tienen el Pireneo nosotros tenemos el Mont Blanche tenemos la influencia gastronómica que tiene mucho que ver con la comida francesa tenemos muchas cosas en común además hay que decir mira qué bonito tú dices se parece mucho a Barcelona y Barcelona acuérdate que también es una ciudad o una cultura que básicamente tiene un vínculo fuertísimo con Francia ellos se dicen marca franca exactamente sí o sea Barcelona era básicamente la Cataluña era un un país que iba desde lo que hoy día es Francia hasta que lo que hoy día es España por lo tanto mira qué maravilla eso fíjate que en Italia en la isla de la Sardegna Sardegna hay pequeño pueblo que ya no pero la gente de antes hablaba un dialecto que era un catalán guau eso no lo sabía Eño ese dato me gustó y de hecho nosotros nosotros no pero Sardeña el dialecto sardo tiene que ver mucho con el idioma español por ejemplo ellos tienen palabras en su dialecto dice a mala gana a mala gana el sédano la verdura el apio ellos le dicen apio apio perfecto hay muchísimas palabras el otro dialecto que tiene muchas palabras en español es el véneto curiosamente yo lo sabía eso y el otro que también me sorprendió que tenía expresiones y palabras que también es mucho más razonable es el napolitano por la influencia de los borbones claro la gente tal vez no sabe que los españoles en algún momento invadieron cierto a Nápoles y el rey cierto era el rey español los borbones la gente la gente por ahí no sabe que Italia es una república muy joven muy joven hasta más joven que Chile puede ser porque no sé cuántos años tiene Chile tiene mucho más que Italia puede ser de hecho claro porque Garibaldi empieza en el 1850 con el proceso de unificación de Italia así la unidad de Italia la unidad de Italia porque luego y luego para viajar de una de una región a otra de Italia necesitaba el pasaporte pasaporte exactamente y después se unificó l'Italia que como tú bien sabes Mazzini, Garibaldi Garibaldi exacto y además es muy bonito porque ese proceso de unificación de Italia justamente pasaba en parte importante por lo que estamos hablando por un proceso de unificación de la lengua que todos hablaban su dialecto y no necesariamente cierto hablaban el italiano y entonces una de las maniobras centrales de Garibaldi fue decir aquí tiene que haber un idioma oficial que se enseñe en el colegio así es pero el dialecto sigue siendo una digamos muy fuerte e identifica a todas las regiones de Italia que además cada región tiene vínculo con distintas culturas limítrofas no sé Calabria con Grecia Sicilia con el mundo árabe España quiero decir Francia tenemos muchas cosas que ver porque ha habido influencia por todo el medio oriente por Europa quiero decir somos todos sujetos a nadie inventó nada ahora que me gusta que me gusta eso del che 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 ese fenómeno el che como le explicai como le explicai a la gente cuando tú che que es lo que porque en Italia uno dice che y después uno le puede preguntar che la hay no sé che la hay che la hay si che la hay davvero lo tiene de verdad che la hay davvero che la hay davvero claro porque el che es distinto se escribe con c de casa y e porque el che si tú lo pronuncias con c h e en italiano sería che que 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 es distinto que es totalmente distinto exactamente que fenómeno maravilloso estamos conversando con Ennio Carrota chiquillos a los que se están sumando a este vivo de Instagram y estamos conversando en este talk talk show no hemos entrado en tema todavía pero el fenómeno es lo que vamos a conversar bueno la verdad que tú eres un especialista porque con tu programa de de Fede ha viajado por todos lados aparte que eres un apasionado un historiador que siempre es un agrado conversar contigo porque la verdad se puede ir a donde quiere si oye y a propósito de eso que tú estás diciendo que que a mi Torino bueno de partida explicarle contarle a la gente esta ciudad maravillosa del noroeste de Italia hay que decir que es una ciudad súper 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 relevante porque por de pronto en algún momento fue capital de Italia también ¿no? durante un periodo ¿de acuerdo? duró bastante poco porque digamos que las posiciones geográficas no era la más cómoda claro después la otra cosa que recibió toda la influencia de la casa ¿sí? de los saboyas claro los saboyas bueno Torino para la gente que no sabe es una ciudad que tiene mucha historia eh para empezar el nombre viene de la de los romanos que es taurina taurinorum exactamente y ahí están la puerta palatina que son los restos todavía de una de la puerta de la entrada a la ciudad que es de los romanos entonces hay una hay digamos bueno los romanos estuvieron en toda Europa y a propósito ahora de esto me hiciste acordar de los romanos yo mi primer viaje que hice importante en mi vida fue a Inglaterra perfecto y me fui a Bristol y en Bristol hay una ciudad que tú seguramente conoces muy chiquitita que se llama Bath sí y ahí es Bath porque están los baños robados exacto muy bonita ciudad y yo viví ahí un tiempo porque tengo mi tío que vive ahí tengo primo yo iba a ser pasantía tenía 20 años elegantísimo Bath muy linda muy linda cerca de Weston supermer Cardiff y habla un idioma inglés muy particular maravilloso con un acento extraordinario pero además a mí me gusta Bath el Pultney Bridge el Pultney Bridge ese puente que tiene que tiene locales comerciales ¿te acuerdas? ese puente donde hay florerías en fin boliche después nada menos acuérdate The Circle esa plaza redonda es fenomenal ¿no? la plaza de la reina la Queen Square no, no, no Bath es de las ciudades más hermosas de Inglaterra pero por mucho junto con York fíjate York no conozco como dirían los ingleses you must you must go you must go to York you must go to York como se vuelve a volar vamos a York exactamente exactamente eh amigo mío yo quiero que partamos usted entonces es nato a Torino si perfecto esta capital que después no solo eh después de haber sido como digo el lugar donde vivió el último rey de Italia de los Saboya influencia de todas partes en fin pero también después se transforma en una ciudad que es cuna de de las fábricas de automóviles tal vez más significativas de la historia de Italia bueno es una ciudad industrial total Fiat la la mecánica juega un factor muy importante la Fiat fue digamos el fábrica italiana por muchos años por muchos años exactamente después hay esta Pininfarina que diseña auto que siempre fue el fabricante de todos los chasis de Ferrari carrocero exactamente después hay mucha otra hay mucha pequeña empresa de alta tecnología eh porque es una gente que trabaja mucho le gusta le gusta mucho digamos la 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 tecnología y la mecánica de hecho hay muy buena escuela de ingeniería de diseño Torino es una ciudad que tiene muchas cosas que por ahí la gente no conoce porque no es parte del itinerario turístico digamos eh tan como es Milano Firenze Roma Venecia está un poco fuera por esto se fue no pudo ser capital de Italia exacto pero si uno se va a Torino empieza a descubrir que por ejemplo Torino tiene el el museo egipcio más importante del mundo después del Cairo después del Cairo exactamente exactamente bueno porque el rey tiene nada menos que el el santo sudario está el santo sudario que está la gran madre en Villafó en la en la después tiene uno de los museos de automóviles más maravillosos del mundo que está ahí el museo del cine museo del cine museo del cine museo del cine exactamente y fenomenal Torino y perdona y en qué sector de Torino naciste nací en Santarita 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 que está la piazza de Santarita la iglesia y y hay una muy muy central muy central y cómo era tu vida cómo era tu vida si ya un barrio residencial cierto claro no naciste en Lingoto que era un barrio industrial en esos años no Santarita cómo era jugaban en la calle ibas al colegio caminando cómo era la verdad que cuando yo vivía en Italia en aquella época todavía Torino no se había desarrollado tanto estamos en una zona un poco más periférica entonces tú tenías la posibilidad caminando de poder ir a jugar al campo de poder salir mi infancia fue muy distinta a la que están viviendo mis hijos yo pienso que pasa lo mismo acá en Chile cuando hay un niño que se crece en Santiago o en en la provincia ¿no? donde la vida es mucho más tranquila yo me acuerdo que salía a jugar y mi madre gritaba gritaba de la ventana y decía a comer era a las nueve de la noche y nosotros volvíamos a casa después de haber jugado cosa que acá no se puede hacer sin pensarlo ¿no? era un mundo distinto era una vida distinta entonces me crié digamos en un ambiente súper digamos relajado donde no había tecnología lo mismo que pienso que pasó a ti ¿no? entonces nosotros crecimos nos hicimos digamos nosotros tenemos la escuela de la calle aprendimos en la calle cosa que hoy los niños tienen mucho conocimiento mucha educación pero le falta le falta calle porque no salen no viajan nosotros hacíamos de todo íbamos en la micro había una micro como en Inglaterra de dos pisos que nos llevaba de Santa Rita hasta Piazza Castello el viaje era ir al centro a comprar música a ver música a juntarse había una movida cultural siempre muy importante en Torino y la Piazza Castello era donde pasaba todo ¿cierto? que era que es básicamente la Piazza Castello es como una plaza que tiene dos grandes plazas al final ¿no? bueno, Torino es una ciudad de muchas plazas exactamente esta Piazza Castello que después conecta vía Po te lleva a Piazza Vittorio claro Piazza Vittorio que es maravillosa cruza el río Po está la gran madre donde está el sudario exacto que es maravilloso porque la gente no sabe que el río que pasa al lado es el río Po ahí está ¿cierto? para que la gente sepa porque es muy bonito Sipo Sipo ya y ahí viviste toda tu infancia en este lugar adolescencia también absolutamente yo salí de Italia prácticamente a los a los 22 años empecé a mi primer viaje fue a Inglaterra y de ahí empecé a viajar bueno para demás perfecto ya y entonces de de Torino a Bach como me dijiste ¿no? a Bristol que está a pocos kilómetros de Bristol y y Bristol era una ciudad que me gustaba porque tenía sus cantos con mucha actividad con mucha onda juvenil estudiantil mucha música mucha movida siempre fue digamos lugares donde bueno Inglaterra a mí lo que siempre me ha gustado de Inglaterra a diferencia por ejemplo de Torino de esta ciudad como puede ser también en Chile donde de verdad experimenté la libertad total quiero decir ahí la gente no te juzga por el color del pelo cómo te viste lo que hace y a todos niveles sociales entonces de verdad te sientes muy libre y y siempre sentí esta libertad lo que me jugaba un poco en contra era el clima porque es un país donde llueve mucho muy gris y y húmedo y eso que Bristol tú sabes que es el lugar donde se dice que está el mejor clima de Inglaterra sabías que es un microclima y es donde se supone que está el mejor clima de Inglaterra en Bristol en Bristol hay una fábrica ahí está la fábrica de la Roll Royce claro donde hacen los motores para los aviones de hecho tuve la posibilidad de ir a visitarlo porque una vez al año abre la fábrica para que la gente que vive en Bristol lo puede ir a visitar muy interesante una ciudad muy interesante y bueno además la música mucha música se ha hecho siempre han sido digamos muy a la vanguardia con sonido nuevo nueva 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 música siempre había muchos lugares para ir a escuchar música en vivo impresionante bueno Inglaterra rock tú sabes que Inglaterra es sin palabras alucinante ahora y ahí tú ibas a cocinar estaba empezando a mover mi primer paso en la cocina y estaba haciendo mi práctica trabajaba en hotel y era comí y la cocina en aquella época en los hoteles era francesa absolutamente y aprendí digamos la comanda se comandó el sous-chef a un guayet todo era digamos el idioma francés que era un idioma universal de la cocina de la cocina y después bueno obviamente la comida inglesa te tiene que gustar mucho pero hay platos que a mí me encantan de la comida inglesa porque como cual no sé podemos decir fish and chips steak and kidney pie maravilloso steak and kidney pie roast pork christmas pudding en fin hay un montón de platos que son tipicos todos los pies que ellos hacen de diferentes tipos el fish pie y hay lugares donde de verdad hacen cosas increíbles que son típicos de la cultura de ellos y ese lugar y ese lugar donde vivías tú vivías con un tío me dijiste estaba en la casa de mi tío y vivías en una casa o en un departamento en una casa porque mi tío era peluquero entonces él se casó con una peluquera y mi primo también son peluqueros y tienen peluquería que fenómeno y son son de origen italiano son de la bruzzo porque mi papá era de la bruzzo de pescara un pequeño pueblo cerca de pescara mi tío el hermano de mi papá que sigue vivo todavía mi papá no él es la clásica persona que dejó Italia con esta famosa maleta de cartón con una mano atrás y una delante sin nada y con un par de tijeras construyó su vida se compró su casa armó su familia armó su negocio y fue digamos muy interesante ver eso ¿no? porque la gente porque los extranjeros que van a Inglaterra van a trabajar porque a los ingleses no les gusta trabajar mucho porque tiene que ver con el imperio ellos fueron imperios siempre entonces siempre vivían del trabajo de los demás de los demás exactamente y ahora como todo ha cambiado la gente extranjera ha logrado posicionarse con el trabajo y tener digamos una condición económica mucho mejor yo me acuerdo en aquella época ahí se pagaba toda la semana te pagan el sueldo el viernes te pagaban y a la tarde ya estaban en el pub tomándose todo el sueldo el lunes ya no tenía más plata porque se la habían gastado toda y ahí empezaba la semana de huevo que fenómeno que extraordinario y como llegaste a la cocina en que momento tomaste la decisión y partiste a Bristol hacer tu práctica hacer un poco pero en que momento tomaste la decisión de la cocina mi papá yo nací en un bar mi papá tuve bar toda la vida ah me crié en un bar ya era cocinero de trago y también teníamos cocina entonces siempre estaba en contacto con el chef mi padre estuvo en muchos lugares donde él tenía una gestión en fin siempre estuve con cocinero con estos gorros blancos que ya no se usan muy altos ¿viste? recuerda que los chefs tenían cuanto más alto era el gorro más era importante claro y a mí me marcó eso igual yo no quería hacer este trabajo porque me di cuenta que era muy sacrificado a mí me gustaba salir con mis amigos salir a la noche ir a tomar a pasarla bien y en este trabajo la noche cuando tú más trabajas entonces mis amigos ya vamos y decían no yo tengo que trabajar entonces esto fue un momento digamos de conflicto y pero yo estaba viviendo otra experiencia estaba haciendo fotografía hacía serigrafía armamos un estudio de serigrafía con unos amigos traté de salir pero después me di cuenta que la cocina me daba la posibilidad de viajar no tenía dinero pero a través de este oficio yo podía decidir dónde quería ir a vivir porque siempre encontraba un trabajo obviamente uno en aquella época la cocina no era glamour era un trabajo hasta mal visto duro sacrificado era un obrero de la cocina donde te maltrataban te te la verdad no era un ambiente era un ambiente muy duro tenía que de verdad te tenía que gustar para poder resistir a la cantidad de horas de trabajo los dobles turnos seis días a la semana trabajar doce horas todos los días muy duro pero también había una parte que era la parte que me gustaba que era de la bohemia porque después del trabajo a la noche se salía se iba a tomar íbamos a los lugares no te olvides que en aquella época en Bristol en Londres estaba lleno de striptease íbamos a ver a la mina íbamos a tomar y era un mundo concretamente fascinante para mí que venía de un pueblo con el orino donde no pasaba nada fenómeno a partir de esa esa cocina que te permitía viajar que ciudades viviste bueno después de haber después de haber terminado mi experiencia en Inglaterra con otros amigos tomamos la decisión de ir a trabajar en barco de crucero y yo digo cuesta es la oportunidad para ir a Asia entonces fuimos a Australia hice el Asia hice todo lo que es Sydney Melbourne Fremantle Brisbane Numea Fiji Nueva Caledonia Japón hice todo el océano Pacífico y después terminé seis meses volví a casa ya estaba inquieto me hice hacer hice la Alaska hice el Caribe hice la Alaska entonces conocí todo el Caribe conocí la Alaska y cuando llegué había estado nosotros desde el Caribe íbamos a Fort Lauderdale donde nos embarcábamos y hacíamos los cruceros por los diferentes lugares de la América Latina de Centroamérica bien dicho y entonces me gustó Estados Unidos entonces digo quiero ir a Estados Unidos era una era el 84 más o menos y me fui como todo el mundo ilegal 100% y a que parte se podía a que parte me fui a Los Angeles wow LA LA y llegué en el 84 y hacíamos California Novel Cuisine que eran los años de la Novel Cuisine donde estaba Marquesi donde estaba digamos todos esos cocineros franceses que hacían la cocina ya bien esta chiquitita todas bien acomodadas y Los Angeles me encantó me encantó porque me abrió un mundo West Hollywood estaba en en Meros Martel en el corazón entre La Brea y Fairfax perfecto perfecto entonces ni usaba la máquina porque me movía caminando yo tenía el trabajo al lado porque yo siempre cuando viajo o cuando trabajo me gusta vivir muy cerca del trabajo entonces primero me encontraba el lugar de trabajo y después donde vivir entonces iba a vivir a media cuadra fenómeno fenómeno porque además trabajaba muchas horas entonces para mí el break era una cosa importante me voy a hacer una siesta lo hacía caminando en 15 minutos ya estaba haciéndome mi siesta y volvía al trabajo una ducha fresco para enfrentar el servicio y te tocó en algún momento en Hollywood en esos restaurantes en los que trabajaste te tocó recibir estrellas por ejemplo a mí me ha tocado de repente en Hollywood durante una época fui mucho a Los Ángeles y claro de repente yo entraba a un restaurante y yo miraba y decía ese gallo es famoso y lo miraba bien y estaba con la Julia Roberts y me tocaron cosas ¿te tocó a ti o no? No solamente me tocó pero esa fue una época muy bonita porque nosotros abrimos un restaurante que se veaba que anticucina a poco a poco a poca cuadra de la Paramount y entonces fue un restaurante muy emblemático lo abrimos cuando se inauguró tuvieron la inauguración de la Olimpiada de los 84 en Los Ángeles perfecto y justo fue agosto vinieron a celebrar la medalla de bronce del equipo italiano de voleibol voleibol y ahí venían a comer Tony Curtis Jamie Lee Curtis Donna Sutherland Robin Williams John Travolta Jean-Luc Ponty en fin ni me acuerdo estaban todos absolutamente todos los actores de la época tú lo tenías ahí al lado tuyo le daba de comer aparte la cocina era la vista estaba todos era un ambiente de verdad muy como dirían muy chévere wow que muy bueno venía siempre a comer siempre lo cuento venía a comer uno de mis músicos preferidos en aquella época que era Frank Zappa Frank Zappa bueno tú de hecho en algún momento yo te he visto que te afecta la perita y te deja solamente la mosca de Frank Zappa y venía con su hija Moon Zappa Moon Zappa exactamente Moon Zappa yo le daba de comer todos los sábados risotto, funghi, porcini e barolo, rinaldi era un clásico y me sentaba a conversar con él era uno de los pocos que me sentaba a conversar con él Frank Zappa y también tenía super buena onda con Jamie Lee Curtis porque era una mujer muy simpática muy encantadora muy ameno y la verdad que te das cuenta que al final la gente de Hollywood de verdad no todo pero la gran mayoría son gente como nosotros en el fondo no hay una diferencia como todo el mundo como todo el mundo como somos todos iguales y después venía mucho que me gustaba mucho en aquella época el grupo de Divo perfecto Divo perfecto We Be Good hacía música esta digamos de mucha de vanguardia venían los cantantes de Talking Heads Talking Heads David Byrne exactamente venía él y después estábamos venía a comer Rudy Nureyev Nureyev wow el bailarín el bailarín claro el bailarín que cocina conmigo perfecto nosotros nos sentábamos en la mesa mi ex cuñado Rudy Nureyev la gente de su equipo y todo a conversar de hecho tengo que tener fotos no sé dónde en blanco y negro porque lamentablemente en aquella época no teníamos teléfonos entonces no hay registro exacto y la más la más la más más que de verdad ahí me sentí como wow fue cuando fui a cocinar en un restaurante en Pico Boulevard con un restaurante que se llama Piero Selvaggio y ahí venía a comer Marlon Brando wow y yo no lo atendí pero estuve ahí y la verdad que ahí me dio de verdad una cosa como es él es Marlon Brando que maravilla pero ahora Eño está contándome una historia increíble bueno entre paréntesis estamos en el talk show estamos con el gentil auspicio aquí tengo que decirlo Eño estamos con el gentil auspicio de toktoc.com ahí está por favor toktoc.com una plataforma extraordinaria que te permite comprar vender arrendar una casa buscar un barrio bueno ver todas las localizaciones los servicios e incluso la delincuencia digo yo te sirve para tomar buenas decisiones y por supuesto la gente de Weber número uno en pegamentos para la construcción Weber son sacos sacos de Weber claro que sí los sacos de Weber vienen llenos de sueños para que tú arregles el pavimento de tu cocina de tu patio es el pegamento número uno tiene diez años de garantía Weber extraordinario no se equivoca no claro además son unos sacos de Weber buenos sacos de Weber como corresponde Enio en qué momento dejas Los Ángeles si estaba ahí en esa onda estaba en quinta fondo trabajando ahí con la crema de la crema qué pasa en qué momento dices listo enough bueno ahí ahí el problema es otro ya porque yo tenía súper claro que yo quería seguir viviendo en Los Ángeles yo me veía mi futuro ahí en California me gustaba pero yo estaba casado con mi señora mi señora no quería no quería vivir en Estados Unidos tuvimos un hijo y ella me me dijo no mira yo no quiero tener a mi hijo en Estados Unidos entonces yo me volví a Italia y tomé la decisión de volver a Italia a Torino ah volví a Torino a Torino pero yo no estaba no estaba contento estaba muy muy digamos deprimido porque había dejado el glamour por una ciudad que sí Torino pero de lo que me ofrecía desde el punto de trayectoria de lo que yo podía hacer con mi carrera con mis profesiones me tiraba para abajo entonces yo me imaginaba aparte repito en la cocina no tenía el glamour que tiene hoy entonces yo digo voy a terminar aquí a los 40 años como cualquier cocinero borracho gordo y que hace un trabajo que no me gusta así tomé la decisión y me separé y volví en Estados Unidos fue muy duro y después me contactó una empresa para ofrecerme de venir a abrir un hotel en Chile un restaurante italiano y llegué a Chile al hotel Hyatt y abrí el Crostini que hoy no existe más perfecto me acuerdo del Crostini y así fue como llegaste a Chile así llegué de California llegué a Chile y me gustó evidentemente porque sigo viviendo acá además que es muy interesante porque cuando me dijeron que iba a venir a Chile yo de Chile no tenía la menor idea no sabía nada de Chile lo único que sabíamos en Italia de Chile sabe lo que era? a ver Intilimani Desaparecido y Pinochet perfecto nada más porque no había un libro no se conocía nada la información que nosotros teníamos de Chile era ninguna como yo había ido en Centroamerica rumba, fiesta, calor cuando me dijeron América Latina yo digo vamos a la rumba vamos a la fiesta y me voy a Chile sin saber nada de Chile y llegaste y no había ni rumba ni fiesta y no había ni calor porque tiene las cuatro estaciones hace frío está templado después si hace calor pero rumba cero cero ahora sí estamos empezando a tener un poco de rumba porque llegaron los venezolanos llegaron los colombianos nos están dando un poco de alegría con la comida el sazón la música y ahí como que estamos empezando a despertar y hacernos un poco más divertido ¿no? y llegaste y llegaste como tú bien dices a Santiago a trabajar a Santiago a Santiago y por lo tanto siguiendo tus propios principios buscaste una casa por ahí cerca sí sí vivía súper cerca vivía ahí en Las Condes en Storín el hotel estaba ahí en la rotonda Pérez Úcovich y me acuerdo que yo llegué estuve con no hablaba nada de castellano además que aprendí a hablar no español aprendí a hablar chileno ah perfecto y fue muy simpático e hice juntas con un amigo colega que es Patricio Fischer que fue era cocinero del kayak y pasamos el 13 de diciembre la primera navidad juntos agarramos alquilamos un auto y nos fuimos a Viña del Mar a pasar la fiesta y fue una experiencia muy bonita y ahí empecé a entrar en vivo a conocer digamos los platos la cultura el caldillo de combio la 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 macha y todos todos los platos típicos del país empecé a enamorarme y por eso la gente dice ¿por qué te quedaste? mira la verdad uno se queda no se va porque está cómodo porque si no me hubiera ido evidentemente te gusta y eso es lo que me ha pasado y cuando viajo y me gusta viajar hay momentos que necesito volver a casa entonces cuando llego a casa es Santiago cuando llego y llego a casa digo ah estoy en mi casa como que ya es suficiente necesito aterrizar y estar en Chile perfecto pero espérate pero cuando llegaste al kayak te volviste a ir a otra parte bueno después terminé el kayak porque como todo el kayak en aquella época la gastronomía en los hoteles era muy importante no había gastronomía estaba recién empezando los restaurantes los restaurantes eran poco la materia prima no era de buena calidad los pescados uno dice cómo te llega los pescados congelados si estamos cerca del mar la verdura no era fresca en fin empezamos se empezó a hacer un trabajo que hoy la verdad después de veinte y pico de años estoy sorprendido de lo que ha ocurrido en estos últimos años ni hablar es que eso la gente joven no tiene la perspectiva para entender el proceso de evolución explosivo que tuvo Chile en los últimos treinta años los cocineros que hay hoy que son jóvenes que han viajado que tienen experiencia que están que han estudiado y la verdad ofrecen un abanico de gastronomía muy interesante de hecho ahora estamos con la pandemia un tema aparte pero hoy diría que Santiago es un atractivo gastronómico importante no de comida chilena también de comida chilena pero de todo tipo de comida donde hay muchos chefs que proponen una cocina del territorio con los productos locales y cosas muy interesantes me preguntaban ahí la gente que está escuchándonos qué fue lo que te gustó de Chile cuando llegaste hay algo que te haya gustado que tú dijiste o dijiste no este país o dijiste no está bueno qué fue lo que te gustó mira me sentí muy muy súper acogido me sentí súper sentí el cariño de la gente me hizo sentir como en mi casa como nunca y esto y esto me gustó la gente el cariño además era mucho más fácil cuando yo llegué estamos hablando de hace 25 años atrás hoy obviamente la ciudad no es lo mismo pero esto pasa no solamente en Santiago pasa en todo el mundo la vida yo pienso que era un poco más fácil hace unos años atrás hoy la competencia esa cosa de que queremos tener todo nos complica un poco la vida y entonces la vida era mucho más simple más sencilla uno disfrutaba de cosas menos sofisticada perfecto qué sé yo después bueno entre comillas no sé mi señora no está no las mujeres fantástico ya entre nosotros entre nosotros fantástico ya ya pero bueno la cosa de la vida ahora mi señora es argentina pero no importa las mujeres son todas lindas extraordinario ahora pero insisto te volviste a ir de chile para donde te fuiste entre medio y después volviste a chile yo fui a argentina porque yo hacía un programa de televisión yo estaba hace trabajar empecé a mover los primeros pasos de la televisión en televisión nacional con jorge y marco cal y hacía el buenos días a todos y por comienzo de la vida conozco una amiga que es una chef muy reconocida en argentina que se llama dony rigoyen y me invitó a hacer una un festival gastronómico a buenos aires ella hacía un programa de televisión me invitó y conocí el productor y me dijo quiero hacer un programa contigo y empezó el cable yo fui uno de los primeros a estar en el cable estaba hablando del año 96 y hacía un programa llamado rico y picante entonces que hacía vivía en santiago agarraba el avión el miércoles iba a grabar 5 programas en un día y el viernes volvía a santiago y lo hice por dos años consecutivos uff y ya y por lo tanto te pasabas entre las condes y donde palermo eh eh más que palermo era eh la plaza san martín oh perfecto en el bajo en el bajo de buenos aires lo porteño dice que buenos aires son diez cuadras a lo largo y diez cuadras para adentro y nada más ahí hay yo estaba justo ahí donde estaba toda la joda en el centro del centro en el centro del centro y pasaban cosas y la verdad que me cansé yo de viajar estaba cansado desde esta rutina y después te tengo que ser honesto yo vivía en Estados Unidos ganaba bien que se yo porque los cocineros o sea si tu trabajas ganas bien no te haces rico pero nunca te falta la plata en el bolsillo pero en Argentina en aquella época pasaba una cosa muy loca tú ibas a Argentina te daban mil pesos volvía pasaba por ese iba al banco de la nación le daba mil pesos te daba mil dólares wow yo nunca había visto tanto dólares como en Argentina entonces yo saqué la conclusión y digo esto es el país donde hay que ir a vivir que yo me fui a la Argentina me compré la casa me endeudé hice un montón de cosas y al poco tiempo que vino lo contrario y yo no conocía la historia de la Argentina después empecé a investigar y descubrí que esto es cíclico exacto y siempre va pasando entonces tú tienes que saber cuándo subir y bajarte del tren estresante pero igual una experiencia muy bonita también conocí a Marisa que ella es argentina tenemos dos hijos estamos súper felices y ahí tomaste la decisión y dijiste me voy a chingles aunque es un poco más aburrido pero es más seguro sí pero también descubrimos que tampoco es tan así ¿eh? quiero decir con todo lo que ha pasado en Chile descubrimos que la burbuca no es tan como todos pensábamos ¿no? que no somos corruptos que no somos esto al final entendemos que todos somos iguales cambian solamente la forma pero o el idioma pero al fin y al cabo todos somos corruptos o bueno no nosotros pero quien no gobierna o quien está en lugares clave y que se olvida que tiene que gobernar para el pueblo no para ellos pero esto se olvidan todos de acá a la China y nos hablamos de la China nos hablamos de la China Enio en Instagram yo tengo una hora para hacer el programa porque si no después se corta se corta entonces yo tengo un cuestionario que vamos a estrenar contigo que nos vamos a hacer a todos nuestros invitados y entonces vamos a ir de a poco y tú me vas contestando certeramente si o no 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 si o no pues pues más que si o no primero ¿dónde fue? Fue en Bristol esto fue el lugar donde viví solo por primera vez y la verdad que necesitaba la libertad sentirme quería ver la posibilidad de poder sustentarme solo y no depender de mi familia y poder demostrarle que podía vivir sin la ayuda de nadie eso fue la motivación ¿en qué es lo primero que te fijas cuando eliges una casa o departamento para vivir? la luz y la orientación perfecto yo necesito un departamento o un lugar que sea una pieza no importa pero necesito luz porque la luz me da energía la luz me da vida maravilloso ¿el vecino que recuerdas con más cariño? el vecino los vecinos nunca son cariñosos en general pero sí recuerdo que tenía uno en la casa donde tenía en el departamento de Buenos Aires un vecino que la verdad súper buena onda me abría la puerta de su casa me ofrecía su casa cuando tenía invitado estaba como así me entregaba la cosa en bandeja perfecto y el vecino que más odiabas y por qué en el mismo departamento vivía el primer piso un tipo súper odioso yo vivía el piso 6 y él vivía el piso 1 no entendía por qué tenía que tomar el ascensor si un solo piso porque además me cruzaba con él y tenía un aliento tan desagradable a Ajo y yo le digo ¿por qué no se va caminando? y bueno no digo que lo odié porque uno no odia a nadie en la vida pero no me agradaba pero no me agradaba tu ciudad favorita mi ciudad favorita que difícil ¿no? decir una ciudad pero en Los Ángeles ¿y tu barrio favorito? en el mundo mi barrio favorito Lavapié, Madrid ah wow buena buena buenísima extraordinario ¿el lugar que más te gusta de tu casa? el lugar que más me gusta de mi casa es el mi living donde tengo mi sillón rojo donde me siento a leer perfecto perfecto eh en el lugar que no has vivido y te gustaría vivir marruecos marruecos me gustaría pasar unos meses ahí no sé si la ciudad que más me gustaría de marruecos me gustaría estar en esa quida perfecto y la última pregunta y la última pregunta ya que has vivido en tantas partes en lugares ¿alguna vez envidiaste la casa de alguien? no la verdad que no no absolutamente porque yo soy una persona que agradece mucho lo que tengo y además me gusta vivir a vivir a mi manera a mi no no claro uno puede decir que lindo pero no que envidio absolutamente no estoy súper conforme como yo vivo y lo que tengo no 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 necesito más fenómeno extraordinario eso eso oye eso sí que es una manera elegante de cerrar yo no necesito más que yo creo que eso es clave hoy día o no hoy día más que nunca oye menos y más tú lo sabes muy bien claro claro absolutamente ¿cómo es el arquitecto? ¿cómo se llama ese arquitecto? Mies van der Rohe en realidad su nombre es Ludwig Mies van der Rohe menos y más Less is more exactamente exactamente oye maravilloso conversar contigo bueno lo mismo digo Federico la verdad es un placer siempre compartir contigo toda la vez es súper agradable la charla pasa en un rato hay muchas cosas para conversar hay muchos temas más para tocar maravilloso de verdad a mí siempre me pasa que converso contigo y tengo la sensación de primero conocerte de toda la vida y de casi de decir pero claro si estuvimos juntos en Bristol no te acuerdas cuando estábamos en el ley o sea porque no sé qué es lo que es pero tengo la sensación de que hablamos el mismo idioma fíjate mira qué maravilla bueno tendremos que hacer un viaje juntos para algún lado no sé hacer algún programa por ahí caminando hablando de historia cultura arquitectura y gastronomía deberíamos hacer unos viajes que sean nada menos de turismo gastronómico podemos armar un lindo recorrido eso sí que sería un sueño extraordinario eso sí que sería un sueño extraordinario pues todo web número uno en pegamento para la construcción y además tienen 10 años de garantía métanse al instagram de web porque hay un concurso y se pueden ganar unas promociones realmente extraordinarias en web ¿verdad? ojo no sean sacos de web opten por web y por supuesto jajajaja y por supuesto nuestro superavisador toktok toktok.com extraordinario toktok.com mira en toktok.com usted puede encontrar todo lo que necesita la casa soñada el barrio más soñado ese lugar donde puede evaluar si hay buenos almacenes buenos colegios buenos servicios buenos policlínicos todo incluso saber si hay mucha delincuencia a su vez también puede saber incluso si su casa cuando va a ir a comprar una casa si su casa está en el precio razonable porque tiene el eso es importante claro el valor referencial del barrio entonces uno dice me están vendiendo este departamento y no estoy seguro si lo estoy comprando a buen precio déjame verlo toktok.com listo que aclara la duda claro ahí está todo lo que usted necesita saber está en toktok.com el barrio en fin arrendar comprar su barrio los servicios todo todo tu próximo hogar está acá en toktok.com extraordinario viste la tecnología de los carteles fenómeno además tuve que aprender porque los carteles se ven al revés entonces tuve que imprimirlos al revés extraordinario bueno nunca termina de aprender uno a mí lo que me gusta del instagram es que es una manera de hacer televisión pero absolutamente artesanal eso es lo que más me gusta muy cercano me parece sí fenómeno amigos queridos todos los miércoles a las 19 horas toktok show aquí en este instagram en arroba fedetur y cuál es tu instagram enio para que la gente te siga enio carota enio carota arroba enio carota ahí sí fenómeno un abrazo federico ha sido un placer gracias por la invitación una vez más compartir contigo lo repito otra vez y y y y y y